Música Policía, salga del coche ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Salga del coche Espacio, no quiero ningún movimiento extraño Espalda, se apoyen las manos en el techo del vehículo No me oye Las manos encima del coche Elige bien en quién confías Está oyendo ¿Pero qué le pasa? Es que no me oye las manos en el techo del vehículo Señor Puga Usted envió información a la policía sobre la muerte de Rodrigo Ugarte ¿Por qué sabe que fue asesinado? ¿Va a contestarme aquí o voy a tener que llevarle a la sala de interrogatorios? ¿Por qué sabe que Rodrigo Ugarte fue asesinado? Que lo vi, lo vi ¿Vio cómo le mataban? No participó en su muerte No, no, yo no tuve nada que ver ¿Pero quién lo mató? Eso no lo veo ¿Cómo que no lo ve? ¿Querá decir que no lo vio? ¿Usted estaba allí en el embalse? No, no, no exactamente No me toque los huevos ¿Por qué tiene toda esa información? ¿Por qué dice que vio cómo le mataron si no estaba en el embalse? Porque tengo su corazón ¡Tengo el corazón de Rodrigo Ugarte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que tiene su corazón? Sufrí un infarto y me trasplantaron su corazón Y desde entonces veo y siento momentos de su vida Desde entonces ve y siente momentos de su vida Y por eso sabe que a Rodrigo Ugarte lo mataron Sí No sé si es consciente de que la fabricación de pruebas falsas es un delito penado Por su bien, busque ayuda psicológica ¡Márchese! ¡Ariza! ¡Ariza y si fuera verdad! ¡Rodrigo era donante! ¿En serio? Ese hombre está como una regadera Joder No estoy loco Aquí está todo lo que veo Le he dicho que se vaya ¿O quiere pasar la noche en la comisaría? A Rodrigo lo asesinaron Alguien debería investigarlo Por favor, Lara El cambio de transparencia Ese hombre está muy pronto Si solo elける Maнизada Enrique Orgad